¡Esa! Me devolviste la ropa y archivaste las fotos Debe haber otra persona contigo Disfrutando de la vida con nuevos amigos Yendo a los lugares que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida A otras bocas no es fácil cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar Pero olvidarte de mí jamás podrás Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mí jamás podrás Disfrutando de la vida con nuevos amigos Yendo a los lugares que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida A otras bocas no es fácil cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar Pero olvidarte de mí jamás podrás Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mí jamás podrás Oh... Oh... Yendo a las caras Y el que quiera a toda el que levante la mano Y el que quiera a toda el que levante la mano Mira que dejado cuando ella mueve la cadera, si Cuando ella mueve, rebolé, así No es una hechicera, no es una atrevida bandida Mira que dejado cuando ella mueve la cadera, si Cuando ella mueve, rebolé, así No es una hechicera, no es una atrevida bandida ¡Soltera! Ella sí quiere morir soltera Y a mí me gusta cuando mueve su cadera Cadera, cadera, menea la cadera Soltera, ella sí quiere morir soltera Y a mí me gusta cuando mueve su cadera Cadera, cadera, menea la cadera Más vale sola que mala acompañada Sola y no casada Más vale sola que mala acompañada Sola y no casada Vamos todos